¿Dónde está Lago Marcino? Nada se sabía del último hombre que vio al fiscal Nisman con vida. La justicia difundió un comunicado y el joven dio señales de vida. Aseguró que no tiene custodia y que está en lo de un amigo. ¿Cuándo vuelve a declarar? Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, declaró ante la fiscal Viviana Fein durante más de 8 horas. La jueza federal se va a presentar en la causa como querellante. La fiscal ordenó nuevas pruebas a la pistola Versa calibre 22 hallada junto al cuerpo del fiscal. El resultado, que fue negativo recordemos, del primer barrido electrónico sembró la duda sobre la primera hipótesis de que el fiscal se había suicidado y abrió la posibilidad de un asesinato. Y en el marco de la investigación por la denuncia de Nisman difundieron la primera escucha del presunto encubrimiento. Allí el dirigente Luis de Lía recibe instrucciones de un supuesto agente iraní. En el audio ambos combinan un encuentro en una vivienda del barrio de Palermo.